Despiadado del mundo te reías Hoy floras, cariño Hoy floras, cariño Tú que te creías el rey de todo el mundo Tú que nunca fuiste capaz de perdonar Un buen y despiadado del mundo te reías Hoy floras, cariño Aunque sea por piedad ¿Y adónde está el orgullo? ¿Y adónde está el coraje? Hoy que estás acabado Infloras, cariño Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás a mi lado ¡Qué lástima me da! Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Antes de este gran amor La vida es la ruleta Que jugamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado La espalda te ha volteado